Música 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 Bienvenidos a mi canal, estamos aquí en Gran Bazaar en duelo por equipos en el ser videoamericano subiendo niveles a todo trapo y si nos fijamos en el equipo contrario tenemos a uno en el medio el youtube o el clan youtube sealer el way cow, no sabia que hubiese un clan de youtubers madre mia esto es nuevo y si no, no se que se definirá pero a ver, el ponerse yo creo que es un clan de youtubers en fin, a ver que tal nos sale aun en eso podemos sonreír en su canal hola, aquí Alvin, aquí estamos todos yuhuuu en fin, vamos a tener una partidita ya a ver, no, no, no pero madre mia, ultimamente estoy que lo peto arrancando asi, madre mia vamos por la derecha, que esta mas cerca nos van a venir por aqui, ver a que si ver a que si no uuuh toma, karma chaval uy, los dos juntitos que grima bueno, seguimos, seguimos a tope, venga esta vez por el lado izquierdo toma, ataca cabeza, hombre ya son de esa cabeza uuuh, uuuh, como no ha rebotado la nada que animal mira, como esta el mapa de caliente mira, hay un logro tiene snipers que mando para otro barrio no bad empezamos bien seguro que varios han sido por la partida anterior camper style era eso, madre mia tío, no te, no me dejas levantar vale eso, afuera, deja de pasar, deja de pasar vamos vamos por aqui no hay minas, no hay minas, de verdad no hay minas que gustazo madre mia madre mia no tengo granadas lo tengo por aqui, lo tengo por aqui, lo tengo por aqui disparando vale, uno fuera otro fuera madre mia, estamos mas tiesos me escupen y muero no hay por favor que asqueroso a ver están aqui, están aqui, están aqui ah no yo pensaba que la gente lo campeaba pero entre el otro video que hice el gran bazar y este ay mia, pero serio y no sea bueno, osea la partida esta ahi todo el rato es que pa que pase alguien que esta esperando vamos que se te ha quemado la cena para entonces animales a comete de sol no te preocupes que ya voy yo me cago en la leche ay no pasa nada vamos a por ellos ay mia que me puse yo con las de esto venga todos ponemos una granada rica 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 un poco de sprint que esta acostumbrado al warlord a ver no no, quita quita, que no me sobre el sprint hijo mio a ver si me quedan mas a ver si me quedan mas vendetta por su parte no mas nada es lo que digo, cuando estan campeando es como si me pongan aqui y es verdad que pasa alguien no se yo creo que nos la di un pa dormir hacer la siesta que nos den las uvas y madre mia, en fin cada quien la gente es un poco sosita y aburrida a veces que ha hecho a mi amigo pisa, te has cargado Bueno, bueno No lo rematé Madre mía, se quedó ahí, ahí, ahí No, no, me caigo encima Ahí desconcentrado Para allá, pita Ahí Uy, están aquí No los vi No pasa, no pasa Seguimos, seguimos, seguimos Estamos aún con la delantera 42-25, no está mal No está nada mal Y como están ahí campeando Mira cuánta agresividad Asómate, asómate Campero La ironía es que ahora estoy campeando A ver si me quedo aquí ¿Ves? Guau Nada, para el campero Cuñé Cuñé ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se ha sido el camper killer Madre mía Por el momento parece que lo que menos me afecta es la clase de rifleman Espero que sea así Pues no Pues no Va a ser un poco jodida la cosa Ustedes, ha comenzado a ganar esa Ole ¿Me han muerto? Pues no, no De hecho creo que está usando la misma arma que yo Aunque a mí me queda poco Porque me ha ido un por horas Un regalito de caja O no sé Eso hay que te lo veas Así que me queda poquito A ver si se puede pasar ganadita Venga, rica, rica, rica Pues no Desagradecido Vamos por la derecha Están pasando por aquí Vaya, sí que está por la derecha Pero más a la derecha Bueno, bueno, pasada, pasada Va, para abajo Venga, me la juego Vamos a intentar Cuál es la granadita Desde abajo A esos que están campeando Ahí se quedan con cara de ¿Eh? ¿What? ¿What? Ahí se que ha hecho Mira, ahí, ahí 3, 2, 1 Vale, no me espero No me espero que pita ¡Uy! El cachi sí que tarde Otra vez el mismo Otra vez el mismo O sea, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Para ese lado Ah, por ti, chaval A ver, qué mal Ah, salta del En serio A ver, picha Pa' tu casa, Peter Pa' tu casa ¿Eh? Pa' tu face ¿Eh? ¿6 players? ¿Cómo que son 6 players? Son 7 Si hay contra 8 Vale, pasada Seguimos, seguimos 69, 47 Eh, estamos a... Si estoy basado a la derecha No, tío, para la derecha Vamos a esperar algo Que me llame la atención Cuando he izquierdo Aquí hay acción por todos lados Así que Una neta por aquí Nada, campero Pasa a mí por aquí A ver a qué sigue Pasa Adelante Te espero Pisa La mía, qué gente Ya voy a por ti No te esnie Estás aquí Te he oído Para tu casa Para tu casa ¿En serio? ¿Y eso? Fallote mío, fallote mío Se me durmió la mano ahí Aunque se me durmió ese Pero que fue lento Lento, lento, lento No pasa, no pasa Estamos ganando ahí Con las armas ¿Esto qué pasa? Cuando vas ganando así Con Madrid Te relajas Y disfrúes un poco La partida ¿Pas tanto es mío? No ¿Pas tanto es mío? ¿Pas tanto es mío? ¿Pas tanto es mío? ¿Pas tanto? Están arriba Joder Qué pena Qué pena No pasa En serio Este pago Este es un puñetero oportunista Todas las bajas Se me hace así Y corremeando Ahí van Nos vamos Para otro Es que me iba Para el más cercano Ya estaba El camino El ok A ver, por favor, dejadme pasar, no te pongas en medio, te va a pisar la cabeza, la oveja. ¡Epa, para allá! ¿En serio? Bueno, yo pensaba que había tirado a otro lado. ¡No! ¡Pero tío, muérete! ¡Eh! Mmm... Punto rojo, bueno, estamos todos con punto rojo. ¡Joder, tío! ¡Todos! Vea, vea, vea. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Todos con punto rojo! ¡Vaya partida, vaya tela! Bueno, mira, no hemos ganado. ¡It's something, mira! A ver, pero tío, aparte esa cabeza de ahí. ¡Picha! A ver, ¿se la comen? No, se la comen, no pasa nada. ¡En serio no ha muerto! ¡Madre mía! Bueno, bueno, a menos hemos quedado... Primero, sí, encima hemos ganado. ¡Not bad! ¡Not bad! ¡Y además había un escudito! Mmm... Ese debe estar ya a punto de subir de... ...de canal, creo. Sí, sí, igual. Para pasar al canal profesional. Espera, sí, ¿no? ¡Ay, sí había escuditos en mi equipo! ¡Madre mía! ¡Yo ni me enteraba! ¡Qué locura! En fin, chicos. Espero que os haya gustado esta partida en Gran Bazar. En el servicio americano. ¡Ay! ¡Ay! Subiendo a tope de nivel. ¡Madre mía! Tengo prisa, tengo prisa. ¡Me falta tiempo! Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Si así, like, lo podéis... Bueno, si lo queréis compartir. Why not. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! lean, me... o... o... o...